... Amigas y amigos, continuamos en los estudios con Antonio Rivero, general en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela. General, se plantea llevarle a la población venezolana la participación ante un referendo. Un referendo que me parece poco vinculante con lo que puede determinar la opinión soberana en todo caso, porque si participamos todos los venezolanos, pero esto queda ya en un litigio internacional y es si el desequivo es nuestro o no, si los venezolanos tenemos que defenderlo o no, si tenemos que involucrarnos incluso con nuestra participación, ¿por qué no bélica? De acuerdo a lo que arroje el referendo. ¿Qué pretende esta medida que se desprende desde la Asamblea Nacional? Mira, de la Asamblea, no es una cuestión de la Asamblea, la Asamblea lo dictamina por las razones propias de políticas que han conjugado en el seno del oficialismo o del oficialismo de este partido, del PSU, Nicolás Maduro. Ellos han buscado elementos o están buscando un elemento que le permita a ellos manejar a la población en cuanto a un próximo año electoral. Aquí volvemos a las cifras, necesitan estas cifras y hoy ayer acaba de decir a Moroso que es obligatorio, Amoroso acaba de decir como presidente del CNE, del partido oficialista, que es obligatorio votar, que todos los venezolanos deben votar, o sea, no es un derecho el votar, sino es una obligación ya, de hecho. Entonces, el que no vote pues será una patria, será un totalmente contrario, será un traidor de la patria porque realmente el exequido, para mí Antonio Rivero es nuestro, estuve la oportunidad de estar, de luchar, de estar en la frontera, de trabajar en la frontera con Guyana durante varios años. Una frontera muy amistosa. Sí, muy amistosa, muy permeable. Una frontera muy permeable donde fluye. Yo estuve una vez en ese equipo. Y realmente eso, en el tiempo que yo estuve, pues por supuesto, Guyana no tenía esa connotación y tenía todavía esa presencia tan importante como la ha tenido en los últimos años y ha sido prácticamente después de Chávez para acá, ha sido prácticamente después de Chávez para acá y de todo lo que le ha permitido Chávez, le permitió el difunto traidor a Chávez. Él es el primer traidor del exequivo, por decir, como venezolano. Maduro no es ningún traidor porque esa tierra, él no es venezolano. Hay que tenerlo muy claro y él es el impulsor de esto como tal. Bueno, lo cierto del caso es que en ese lugar hoy tiene otra connotación. Incluso María Corina Machado, hoy electa como líder de Venezuela, fue en el año 2011, 2010, creo que fuimos. Yo preparé una incursión, hicimos una incursión al exequivo con varios diputados, incluso Leopoldo López, Andrés Velázquez. Estuvieron varios diputados de la Asamblea para ese año y tuvieron la de hacer un ejercicio de soberanía dentro del territorio exequivo como tal y nos sentimos, yo tenía provisión de salida del país por el primer tribunal militar que me había abierto juicio, pero lo hice, bueno, estoy en territorio venezolano, puedo salir cuando quiera. Puedo salir, no puedo estar aquí como quiera, no estaba fuera del país. Y por eso lo hice y le preparé esa misión a estos diputados en ese año 2011, creo que fue 2011, sí. Y bueno, ese territorio es venezolano como tal y no tiene discusión, pero el manejo que está haciendo el régimen con respecto a esto puede tener dos vertientes. Puede tener, eso queda evaluar, indagar y pedimos información en cuanto a las intenciones de esto, quien pueda saber y quien pueda aportarla. ¿Por qué? Porque se ventila que de haber la posibilidad de que este referéndum le otorgue una potestad a este régimen de una acción bélica implicaría una declaración de guerra el año que viene, lo cual implicaría una declaración ahora también desde el punto de vista constitucional que limitaría cualquier tipo de derecho, limitaría cualquier proceso político en lo electoral. ¿Y Maduro es capaz de llevar a Venezuela a la guerra? Ay, por favor, Maduro no es capaz de cualquier cosa. Maduro es capaz de cualquier cosa en la malicencia. ¿Y los militares se irían a la guerra por Maduro? Ah, allí vamos, allí vamos con Nicolás Maduro. Ahora, esto, como tú decías, nos coloca en un plano de una oposición, en una diatriba como venezolano ante el interés político, interés político que tiene, ante el interés tiránico que tiene Nicolás Maduro, que tiene todo este Nicolás Maduro y su séquito, José Cabello, Jorge Rodríguez, Silvia Flores, Tare, todos esos amorosos y todos ellos, que tienen desde el punto de vista de consolidar el poder. Una manera de proyectarse en esto, y aquí vuelvo a lo de las cifras, la segunda opción, ¿qué cifras necesitan ellos en ese punto de votación? ¿Quiénes votarían? ¿Quiénes no votarían? ¿Qué número para poder proyectarlas al 2024 también desde el punto de vista electoral? Es decir, aquí no hay puntada sin dedal de parte de ellos, y están manejando las estrategias a lo máximo, a lo que sean capaces de poder sostener y lograr el poder en el 2024. Todo esto no es una cuestión a priori, ni nacionalismo, ni mucho menos. Hay una discusión y hay una posición. Y si hay que actuar bélicamente contra Guyana, pues se actuaría en todo caso para exigir que se esté... ¿El alto mando va a ir a apoyar a Maduro en un llamado a guerra contra...? Mira, el alto mando es genuflexo. Se arrodilla ante Maduro, es capaz de declararlo. El asunto está en los cuadros medios y bajos, donde prácticamente, por supuesto, desde el punto de vista de lo que implica la Fuerza Armada... Políticamente le caería como un anillo al dedo ir a la guerra. Claro que le cae como un anillo al dedo. Recolemos la situación de las marvinas. Es algo parecido. Insertarse en las marvinas para poder lograr, tener que poder levantar y... Y esto levanta mucho más el interés. Fíjense esta nota que aparece en nuestro portal web. Guyana confirma significativo hallazgo de petróleo en aguas de zona en reclamación. Estamos hablando de que este lugar, la zona en reclamación, el Esequibo, pudiese tener en los próximos 10 años, de acuerdo a expertos, la proyección del lugar con mayor riqueza en el continente, por la envergadura, la concentración, la densidad de población, la densidad de área. Es decir, estamos hablando de un área apetecible para, en estos momentos, los distintos intereses que están interviniendo, pero que puede ser un factor de distracción o también de catapultar a Nicolás Maduro para sostenerse ante la próxima elección. Es decir, llevar todo esto como una retórica y propaganda política y decir, bueno, Nicolás Maduro es el verdadero nacionalista y se olvida todo el mundo de las primarias. Totalmente, totalmente. Ahorita eso va a ser el tema en adelante. Y no solamente las primarias, sino lo que implica que ellos van a manejar encubiertos para tratar de aniquilar, neutralizar lo que sea electoralmente viable a través de María Correa Mayado para el 2024. Pero hay otra cosa, Estados Unidos como tal tiene que tener la vista puesta en esto, porque muchos están favoreciendo esto y serán los causantes de alguna manera también de que esto se emprende en Venezuela de la manera como está planteado. General, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy, sobre todo con este problema que es perturbado por parte de Miraflores, una situación que está haciendo objetos de discusión en tribunales internacionales, en la justicia internacional. Desafortunadamente, se trae bajo una discusión con pretexto de generar una distracción en la ciudadanía venezolana. Lamentamos mucho que esta zona, en reclamación, como la conocemos la mayoría de los venezolanos, se haya dejado perder por tanto tiempo durante la administración de Hugo Chávez, porque así fue, por presiones de otras naciones, porque, Sara, existen intereses precisamente involucrados en que Venezuela no tenga ningún tipo de jurisprudencia en este lugar. Muchísimas gracias por su presencia acá. Estaba el general Antonio Rivero, general en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela en los estudios, acá en Dígalo, aquí ya venimos con más de nuestro programa. Gracias. 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 Gracias.